¡Hola, soy Aldo! Como muchos saben, el día de ayer ocurrió algo histórico. Se lanzó la misión Inspiration 4. Por primera vez, cuatro ciudadanos privados fueron lanzados al espacio para realizar un vuelo orbital sin ningún astronauta. Solitos, solitos. Pero... ¿que Jeff Bezos no lo había hecho hace unos días? No, lo de Bezos fue suborbital. Fue así... Más o menos así. Lo hemos explicado varias veces, pero para los nuevos. Un vuelo espacial suborbital es cuando la nave llega al espacio exterior pero no completa una revolución orbital, ni alcanza la velocidad de escape como para quedarse orbitando el planeta. Por eso lo de Bezos fue... Así, bien rápido. SpaceX ha lanzado ahora en su cápsula Crew Dragon a los primeros ciudadanos privados que estarán solitos durante tres días orbitando la Tierra. Personas que no son astronautas profesionales ya han estado dando vueltas al planeta antes a bordo del transbordador espacial de la NASA, la nave espacial rusa Soyuz, la estación espacial Mir de Rusia y la estación espacial internacional. Pero todos esos aficionados viajaron con profesionales. A sonautas de la NASA o cosmonautas rusos que sobrevivieron a un riguroso proceso de selección y luego se entrenaron para vuelos espaciales como parte habitual de su trabajo. No hay esa presencia de profesionales junto a la tripulación del Inspiration 4. Esto no es para preocuparse, por supuesto. La tripulación va a volar en una cápsula Crew Dragon de SpaceX que como ya hemos visto en varios videos es una nave espacial altamente avanzada y automatizada que ha demostrado sus habilidades en múltiples ocasiones en múltiples misiones tripuladas a la estación espacial. Por cierto, ahora mismo si se ponen a pensar hay tres cápsulas Crew Dragon en órbita. Dos en la estación espacial y una con la tripulación del Inspiration 4. Durante la mayor parte del tiempo la tripulación que está en Inspiration 4 va a viajar a una altitud orbital de 575 kilómetros sobre la Tierra. Esto es más alto de lo que está la estación espacial internacional o el telescopio espacial Hubble. Y también será lo más lejos que un ser humano habrá volado desde la Tierra desde el final del programa Apolo de la NASA en 1972. El lanzamiento de ayer fue muy emocionante, lo vimos junto con alguno de ustedes que pudieron conectarse a Twitch. Seguramente ustedes están preguntando ¿Por qué se llama Inspiration 4? ¿Dónde está Inspiration 1, 2 o 3? ¿O 1, 2, 3? ¿Es acaso porque son 4 los que están viajando? O sea, si viajan 3 sería Inspiration 3. No, esta misión además de ser especial por lo histórica tiene como objetivo promover 4 valores. Por eso Inspiration 4. Liderazgo, esperanza, generosidad y prosperidad. Ya que este lanzamiento espera también recaudar fondos para el Hospital de Investigación para Niños con Cáncer St. Jude. Ahora hablemos un poco de los cuatro integrantes de la tripulación. El multimillonario Jared Isaacman, quien además de ser fundador y director ejecutivo de Shift for Payments, es piloto de Jet, es quien esencialmente ha comprado toda esta misión de SpaceX, la cual incluye el vehículo de lanzamiento Falcon 9 y la cápsula espacial Cruz Dragon. Sí, todito él. Y ha donado los asientos a otras tres personas. Zion Proctor, una geoscientífica y ex finalista del programa de candidatos astronautas de la NASA. Hailey Arseno, un asistente de médico en el Hospital de Cáncer Infantil donde una vez fue paciente. Y Christopher Sembrowski, un ingeniero de datos aeroespaciales y veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ya sé lo que quieres saber ahora, ¿cuánto cuesta ese paseíto? Porque supongo que querrás ir. Bueno, ya te imaginarás que viajar a espacio de forma turística es un lujo por ahora. Recién se está empezando de manera continua. Virgin Galactic está ofreciendo su vuelo suborbital por 450 mil dólares. Eso es casi lo que te cuestan dos Lamborghinis. Así que si tienes dos, pues lo vendes y ya tienes tu boleto al espacio. Blue Origin de Jeff Bezos no ha revelado aún el precio de un viaje en su vehículo suborbital New Shepard. Pero es probable que los precios de los boletos estén entre 500 mil y un millón de dólares. Ahora, el vuelo orbital que acabamos de ver por tres días. ¿Quién dijo dos millones? ¿Tres millones? ¿Cuatro millones? ¿Diez millones? No. Bueno, la verdad es que ni Zagman ni SpaceX han revelado lo que se pagó. Pero algunas estimaciones basadas en lo que se piensa que la NASA le está pagando a SpaceX para llevar a los astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional sobre la Crew Dragon como parte del programa comercial. Pondrían el precio entre 50 a 55 millones por asiento en el Inspiration 4. Lo cual es la jugosa suma de 200 millones de dólares por todo como mínimo. Como pueden ver, barato no es. Las posibilidades de que viajes en uno de esos vuelos es mínima. Pero no te desanimes, esto recién está empezando. Estos vuelos están abriendo las puertas a una nueva era de turismo espacial que podría hacer que el precio de los vuelos espaciales baje de ser astronómicos a algo más cercano a lo que te cuesta conseguir un título universitario de repente. En este momento, en el corto plazo, no hay ningún incentivo para que las empresas bajen el precio porque la demanda reprimida está ahí. Pero después de la primera ola de millonarios y multimillonarios que viajen al espacio, la órbita o la luna, esas empresas eventualmente necesitarán atraer nuevos grupos de clientes y las oportunidades para el resto de personas podrían crecer. Y es que eso es cierto, hace un siglo los boletos de avión eran para los ricos. Algunos estiman que siguiendo ese patrón, dentro de un siglo la mayoría de la gente podría permitirse comprar un boleto al espacio. ¿Podría ser antes? Quién sabe. SpaceX va a ser un participante cada vez más grande en este campo durante los próximos años, si todo sale según lo planeado. Si no está ahí una guerra mundial, se nos adelantan los... Y es que ya tienen reservados algunos vuelos privados para los siguientes años. Por ejemplo, la empresa Axion Space, con sede en Houston, ha reservado cuatro viajes de Crew Dragon a la Estación Espacial Internacional, el primero de los cuales está programado para despegar en enero del 2022. Estas misiones llevarán tripulaciones totalmente privadas que se espera que consistan en tres clientes de pago y un piloto espacial veterano contratado por Axion. Axion también planea lanzar un módulo privado a la Estación Espacial y eventualmente operar su propia Estación Espacial en órbita terrestre baja. Es probable que estos puestos de avanzada de órbita terrestre baja sean necesarios para mantener la huella de Estados Unidos después de que se retire la Estación Espacial Internacional. Si es que eso también ocurre. Lo que pasa es que las agencias asociadas de la Estación Espacial Internacional han acordado continuar operando hasta diciembre del 2024, pero la NASA la ha autorizado para volar desde un punto de vista técnico hasta finales del 2028 y podría permanecer allí arriba incluso más tiempo. Entonces, como digo, Inspiration4 es el primer paso de un futuro emocionante y dinámico en la órbita de la Tierra en un futuro próximo. El turismo espacial orbital será mayormente dominio exclusivo de los muy ricos durante mucho tiempo. Digo mayormente porque... ¿qué tal si te ganas un viaje al espacio en un sorteo? Sigue siendo pobre pero te vas al espacio. Aún así la actividad comercial en este régimen también podría beneficiar al resto de nosotros, porque a medida que vaya habiendo cada vez más demanda se van a empezar a perfeccionar los viajes, a hacerlo más cómodos, a inventar dispositivos o tecnologías que nos puedan servir también aquí en la Tierra. Hemos visto también en otros videos de qué manera nos ha beneficiado la exploración espacial para hacer nuestras vidas más fáciles. Tenemos máquinas que usamos para escanear nuestro cuerpo, fórmulas para dar de comer a los bebés, gracias a la exploración espacial, por solo mencionar algunos. Así que no es todo, ah, ¿por qué invierten dinero en el espacio si yo no lo voy a gozar o va habiendo tanta gente que necesita ayuda? La exploración espacial ayuda a la humanidad de varias formas. Tienes que abrir tus ojos un poco más, ampliar tus horizontes. Y es que sí, mientras más investigación haya en el espacio, pues vamos a ir descubriendo más cosas que nos pueden beneficiar a todos. Ahora mismo la tripulación de Inspiration 4 no está relajada sin hacer nada de arriba. Bueno, a ser que tengan que dormir y ir al baño. Porque sí, si tienen baño, por si se lo preguntaban. También van a realizar actividades científicas. Algunos dispositivos a bordo se van a encargar de recopilar la actividad, el movimiento, el sueño, la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno en la sangre, el ruido de la cabina y la intensidad de la luz. Van a también escanear sus sistemas de órganos a través de un dispositivo de ultrasonido llamado Butterfly IQ Plus, que está diseñado con orientación de inteligencia artificial para expertos no médicos. Se conecta facilito a las tabletas que tienen allí. Los datos recopilados por este dispositivo ayudarán a determinar si los expertos no médicos pueden adquirir por sí mismos imágenes de grado clínicos sin la orientación del soporte terrestre y proporcionarán también una línea de tiempo en los cambios biológicos antes y durante el vuelo espacial. Y otros experimentos más, estoy dejando un enlace en la descripción por si quieren saber más detalles. Aún así, con toda esta emoción y lo que se viene no podemos saber con certeza que todo va a salir como lo planeado. Ojalá que los viajes espaciales estén disponibles más rápido para más gente, por supuesto. Un ciclo es una eternidad, pero si no, pues a los que nos quedamos sin viajar nos queda seguir celebrando los doblos humanos. No es cualquier cosa poder llegar al espacio, no es cualquier cosa poder viajar a la luna, a Marte. Ojalá ahí nos veamos algún día. See you, Space Cowboy. Y bueno, hasta aquí este video. Espero que les hayan quedado resueltas algunas dudas sobre esta misión. Espero que también hayan entendido la importancia de ella. Recuerden también que haremos directo de la llegada de Inspiration4 por Twitch, si es que no hay mayores inconvenientes o si es que me deja dormir mi gata. Eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.